El Santo Evangelio de Nuestro Señor según San Marcos capítulo 9. Seis días después, Jesús se fue a un cerro alto llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca, de lo que nadie podría dejarla por mucho que la lavara. Y vieron a Elías y a Moisés, que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer tres chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto apareció una nube y se posó sobre ellos. Y de la nube salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie, que en ellos sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Este es el Evangelio del Señor. Estamos en el día de la transfiguración, el día que Jesús sube a lo alto de la montaña y la gente puede contemplar su gloria. Esto es interesante, porque Jesús todo el tiempo se había manifestado como un hombre común, una persona normal. Pero por un momento, en lo alto del monte, algunos de sus discípulos pueden ver quién es Él realmente. Pueden tener una visión de la gloria de Dios. La gloria. Una palabra que usamos mucho. La gente anda buscando gloria, anda buscando trascendencia, anda buscando un momento que pueda inmortalizar. Así como Pedro dijo, esté muy bien este momento, hay que inmortalizarlo, hay que quedarnos aquí para siempre. Pero la gloria que andamos buscando, solamente la podemos encontrar en Aquel que es el Hijo de Dios. Cuando nosotros nos ponemos al centro y buscamos la gloria para nosotros mismos, creamos un mundo a nuestra medida, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Un mundo que muere con nosotros. Un mundo que no trasciende. Pero cuando buscamos la gloria de Dios, cuando ponemos a Cristo en el centro, entonces, en ese centro, que es el centro que verdaderamente trasciende, encontramos la verdadera gloria. Y esta voz del cielo nos dice, este es mi Hijo, escúchenlo. Hoy en día nos dicen, escucha tu corazón, escucha tus sentimientos, escucha a este político, escucha a esta persona o a este narrador. Pero Dios nos dice, escucha a Cristo. Pon todo lo que tú eres, todo lo que tú esperas, todo lo que tú quieres. Y anda y ponte en ese centro donde está Cristo y escúchalo. Y pregúntale a Cristo, a través del Evangelio, cuál es su voluntad, qué es lo mejor para ti. Y escuchándolo a Él, puedes seguir un auténtico caminar en la fe. No estamos aquí para construir solamente para este tiempo. Estamos aquí para construir para la eternidad. Pero solo podemos construir para la eternidad si somos capaces de construir, iluminados, inspirados y sobre el fundamento que es eterno. Y ese fundamento es Cristo. Solamente en Él podemos seguir adelante. Solamente en Él podemos encontrar trascendencia. Por eso, busquemos en Cristo nuestra inspiración, nuestro fundamento y la auténtica gloria. Oremos. Te damos gracias, Dios, porque podemos escuchar tu voz, sentir tu presencia, conocer tu voluntad y descubrir cuál es la auténtica gloria. Ayúdanos a escuchar siempre la voz de Jesús, nuestro Señor. Amén. Una bendecida semana.